Vamos a revisar en este video el CLA Vocals de Waves. Es un plugin diseñado especialmente para voces. Lo puedes aplicar en cualquier track, para cualquier elemento, pero bueno, está diseñado pensando principalmente en voces. Es importante que conozcas el funcionamiento de este plugin y sus usos prácticos antes de que vayas a comprarlo o antes de que lo adquieras, porque aunque definitivamente es un buen plugin, eso no significa que sea la herramienta que más necesitas o puede que sí. Es el propósito de este video. Voy a mostrarte cómo funciona en aspectos generales, también en aspectos detallados y cómo es que yo lo utilizo y cómo podrías quizá también utilizarlo tú. Al final la decisión es tuya, pero es importante que lo conozcas cómo funciona. Adicional a ello, tengo dos guías de regalo para ti. La primera es una guía de equipo de audio para Home Studio. Es esta de aquí. La puedes descargar completamente gratis del link que está en la descripción de este video, donde vas a encontrar recomendaciones de equipo de cómputo, de software, de interfaces, de micrófonos, de todo lo necesario para crear un Home Studio o mejorar el que ya tienes. Así como varias recomendaciones en otros sentidos, como por ejemplo controladores, tratamiento acústico, todos los aspectos que son importantes considerar para producir música profesionalmente desde tu Home Studio. Lo más importante es que es equipo de bajo costo, pero de muy buena calidad. Ve por ella, descárgala, es completamente gratis. Y la segunda guía es una guía de producción vocal. Es esta de aquí. Esta guía te va a mostrar los aspectos más importantes y el paso a paso. Son seis pasos que necesitas llevar a cabo para lograr grabaciones de voces profesionales. La voz es el elemento más importante de toda canción y es importante que el procesamiento venga desde antes de la mezcla o inclusive de la edición. Hay que grabar efectivamente las voces y en esa guía vas a encontrar gratuitamente el paso a paso de cómo hacer esa grabación de voces de manera profesional. Llévatela, es gratis. Ahora sí, veamos aquí el tema entonces de este plugin de Waves. Lo tengo insertado en este canal, que es la voz de Chester de Linkin Park. Vamos a ver cómo funciona. Lo voy a poner primero en solo la voz para anotar qué es lo que hace. Voy a deshabilitar todos los elementos. Es una de las ventajas que tiene este plugin, que si alguno de los controles no lo quieres, lo puedes deshabilitar. No tiene que estar ahí forzosamente. Lo primero que tenemos del lado izquierdo es un control de bajos. Esta es una mezcla entre ecualización y saturación de esas frecuencias. Por ello es importante que consideres si realmente es un plugin que te va a funcionar o no, porque trae varias cosas que a lo mejor salen sobrando que inclusive podrían estorbarte. Claro, las puedes deshabilitar, pero a lo mejor no es tan útil como tú quisieras. O bien se convierte en tu navaja suiza. Con esta procesas completamente la voz y te puede dar buenos resultados. Voy a anotar qué es lo que hace este de aquí. Voy a bajarlo. Los demás están apagados. Solamente va a estar funcionando este. Y lo voy a poner en la primera opción, que es Sub. Son las frecuencias más graves que tiene el track y va a intentar aumentarlas o disminuirlas. Nota cómo empieza a aumentar los graves, los graves más graves, por así decirlo, los más bajos. Es como un ecualizador, pero realmente trae ecualización y saturación de esas bandas. Son las frecuencias más graves que tiene el track y va a intentar aumentar. Voy a cambiar a la siguiente frecuencia o banda de frecuencias. Muy similar, pero ya empiezan a ser frecuencias un poco que están más arriba. Ya son más de los graves, pegándole un poco a los medios. Y finalmente. Ok, empieza también a aumentar algo de graves. Fíjense, no es que se vaya a ir hasta los agudos y nada. Eso siguen siendo graves porque seguimos hablando del bajo. Sigues en esta parte. Bueno, ahorita estoy haciendo así en solo, pero después lo vamos a hacer con todo el contexto de la mezcla. Voy a apagar ese, lo voy a dejar así para que no esté afectando. Y vamos a ver el trouble. Esto va a ser saturación en agudos o ecualización de agudos. Vamos a ver qué nos da. Al principio sonaba muy grave porque estaba encendido. De hecho, lo voy a apagar. Así sonaría sin nada. En cuanto lo enciendo, como lo baje, le quita agudos. Es muy obvio. Vamos a ver el siguiente, cómo funciona. El top es el más prominente porque es la banda de frecuencias donde generalmente todas las voces tienen más presencia. Donde destacan más, al menos para el oído humano. Y el roof es esa parte como de aire que da como ese cristal a la voz. No es tan agresivo, pero sí le ayuda a destacar en alguna mezcla. Ok, lo voy a apagar. Creo que es bastante obvio qué es lo que está haciendo. Vamos a ver la compresión. Este es súper importante porque es un compresor nada más que no tiene controles. Es automático. Aquí no vamos a ver temas de threshold, ni de ratio, ni ataque, ni release. No vamos a ver nada de eso porque todo lo hace en automático. Por eso es que puede convertirse en un arma de dos filos. O podría afectarte de manera terrible en tu compresión. O podría ayudarte bastante. Va a depender de cada voz. Entonces vamos a ver que con cada uno de estos colores que tiene aquí. O cada una de las opciones vas a obtener un resultado distinto. Voy a disminuir la compresión. Que bueno, supongo que aquí está en cero. No debería de hacer nada. Y lo voy a encender. Ok, cero. Ahí estamos. Como su nombre lo dice en inglés, está empujando la voz para que siempre esté presente y no se pierdan el contexto de la mezcla. Vamos a ver que hace el spank. Una compresión mucho más agresiva. Lo avienta mucho más al frente. Igual supongo que va a ser algo así ya exagerado. En general hace un buen trabajo de compresión. Es bastante útil. Creo que no está afectando. Pero bueno, de voz a voz va a cambiar. Al menos en esta voz parece que funciona bien. Ya lo notaremos en la mezcla a ver qué resultado nos da. Pero en compresión, al menos con esta voz puede funcionar. Pero yo no te recomendaría que descansaras toda la compresión únicamente en este plugin. Puede ser nada más un apoyo. Ok, reverb. Esto es de las partes como más divertidas o comunes. Vamos a ver. Lo voy a poner aquí. Algo que me gusta de este reverb y también me pasa lo mismo con el delay. Es que ya trae algunos filtros para evitar que las frecuencias que normalmente no deberían estar siendo afectadas por el reverb o por el delay. Porque no nos sirven, sobre todo frecuencias muy graves. Las eliminan, no están presentes y eso es bastante bueno. Podría funcionar. De hecho, yo creo que es de la parte más útil del plugin. La parte del reverb y del delay. También la parte del pitch son muy útiles. Y estas tres de acá, yo generalmente descanso más en mis propios plugins de stock o algún otro que me permita controlar todos los parámetros de ecualización y de compresión. Pero bueno, en cuanto a reverb, parece que suena bien. Y simplemente lo que vamos a hacer es meter reverbs más grandes de espacios o perspectivas más amplias, más grandes del lugar donde está la voz. Bastante bien. La verdad es que si aplicas reverb o delay con este plugin, lo vas a hacer bastante bien porque hace un buen trabajo. Me gusta como suena. Y en delay va a suceder algo similar. Me gusta como suena. Ok, ya el delay a un cuarto ya es bastante, bastante obvio. En algunos casos puede funcionar para un efecto especial o una sección muy específica de algún tema. Pero bueno, tenemos también un delay que funciona bien. Yo me quedaría con el tipo slab máximo este de 8 y para efectos especiales o secciones muy específicas. A lo mejor me haría el de un cuarto, pero en cuanto a delay también hace un buen trabajo. Y finalmente el pitch. Este generalmente trabaja el hacer la voz un poco más amplia, que se mueva en el espectro estéreo de nuestra mezcla. Y pues vamos a ver cómo lo hace. Escucha como amplia. Es importante que esto lo estés escuchando con audífonos para que notes cómo abre hacia los dos lados la voz. Y también puede ser algo útil. Pareciera como un doble de la voz, pero realmente es una generación estéreo. Amplía la imagen estéreo de la voz. Ok, ya vimos lo que hace cada uno de los controles en específico. Lo voy a... A ver, vamos a ver si me permite aquí regresar a valores por omisión. No, pero... Ah, no, sí, aquí está. No es cierto. Sí, full reset. Ok, ahí estamos. Lo voy a apagar. Y ahora sí, vamos a ponerlo en el contexto de la mezcla. Vamos a notar qué podemos lograr con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, personalmente no soy muy fan del reverb en la voz. Digo, mucha gente lo utiliza y está bien, pero generalmente yo no utilizo tanto el reverb. Utilizo más bien los delays, pero sobre todo el delay para generar ese efecto de espacio. Pero realmente el reverb no es de lo que más utilizo, creo que con lo que estamos haciendo en cuanto a ecualización o saturación en estos dos controles, principalmente en el treble, que son los agudos y la compresión, hemos ya rescatado la voz. Ya la tenemos en primer plano, ya brilla, ya tiene como que ese espacio, ahora le falta únicamente descansar en la mezcla con un poco de efecto. Voy a ver si una mezcla de reverb y de delay nos puede dar ese color o si solamente me quedo con delay, que es lo más probable. Pero bueno, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Ok, creo que la diferencia es brutal, es abismal. Obviamente en el contexto de la mezcla no es tan notorio quizá, aunque sí destaca. Es muy obvio como cuando se apaga el plugin la voz completamente se nos va y en cuanto regrese el plugin la voz vuelve al primer plano. Lo que hice también aquí fue compensar un poco el volumen de salida, porque obviamente al yo aumentar aquí compresión, al aumentar ciertas frecuencias, cierta saturación, generar efectos, eso aumenta el volumen y empieza a perder un poco de balance y también me puede afectar. Porque el hecho de que suene más fuerte no quiere decir que suene mejor. Y comencé a notar que se empezó a despegar de la mezcla. Lo que tengo acá insertado, por si no has visto mis videos anteriores, es un plugin de ganancia únicamente en donde tengo el mono activado. Cada vez que yo enciendo este plugin, el modo mono en el canal estéreo se activa para que yo pueda escuchar en mono cómo está la mezcla. Y como un consejo yo te recomiendo que hagas esto, que compares tus mezclas constantemente en mono para notar cómo suenan en cualquier dispositivo. Es bien importante que no te vayas únicamente por la cuestión estéreo. Entonces eso fue lo que empecé a hacer, más o menos a compensar aquí un poco el volumen de salida y que más o menos cuadrara con la mezcla. Y me parece que ahí está. Ok, si este plugin consideras que te puede servir, que te puede ayudar, digo es una buena herramienta, vale la pena. Y te decides a comprarlo, bueno yo tengo un regalo para ti. También en la descripción del video vas a encontrar un descuento en Waves. Waves no me paga por ahí, únicamente me permite ofrecer cupones que apoyan a este canal. Si tú vas y compras con el cupón o con el enlace que está abajo en la descripción del video, vas a obtener un 10% sobre el precio que ya está publicado en Waves. Además de los descuentos que ya tienen ahí, te aplican un 10% adicional. De esa manera tú gastas menos dinero, obtienes el plugin y apoyas a que este canal siga generando contenido. Llévate las guías, son completamente gratuitas para armar un home studio, para producir voces de manera profesional. Y yo te espero en otro video.